En una radio comunitaria, un compañero esperaba el cierre de emisión para producir sus notas periodísticas y cuñas para la radio. Él tenía una computadora con dos tarjetas de sonido y una consola parecida a la que estamos viendo. Hoy veremos cómo este compa aprovechó la salida del subgrupo de su consola y la segunda tarjeta de sonido o interfase de audio USB para producir mientras emitía música o señal del satélite al aire. Primero conectaremos la salida de la consola Suboutputs a la entrada de audio en la interfase de audio USB. Luego la salida de la interfase de audio USB a la entrada de línea de un canal en la consola. Activamos Solo o PFL para escuchar internamente. Ahora conectamos la interfase de audio USB con la computadora. Ojo, esto no es necesario en caso de ser una segunda tarjeta de sonido en la computadora. Volvemos a la consola. En el canal del micrófono que usaremos para grabar, presionamos el botón Sub y desactivamos Main. Con esto enviaremos la señal del micrófono solamente al subgrupo y no saldrá al aire. Suponiendo que Main envía audio al aire. También puedes activar Solo o PFL para escuchar internamente. Subimos el fader Sub 1-2 hasta 0 decibeles. Con esto ya tenemos el audio en la salida Suboutputs de nuestra consola. Finalmente configuramos los dispositivos de entrada y salida en la computadora para asignar la interfase de audio USB como predeterminado para grabar. Ahora podemos abrir nuestro editor preferido y comenzar a grabar y no te olvides configurar la salida del editor por la interfase de audio USB. De ahora en adelante ya no necesitas esperar el cierre de emisión para producir cuñas o notas periodísticas para tu radio.